Y otra vez que suena unirnos, voy a utilizar Y estos son los norteños de Ojinaga, primo Y este camino se secó, y te llenó en el fiel Y tienen razón, pero el campeón, ¿por qué? No te llenó, no te llená, no te llená, no te llená Dime si dirás nuevos sabores, y para no me creas, no te llená La gente potosina se le debemos cerrar esta noche Y al pasar por el camino, me dice una camina Cuando me mires por mi marido, no me hagas ninguna señal Toma este ramo de fresca rosa, ahora que no está Y ahí cuando te hagan, hay una señal, asoma el diálogo Toma este ramo de fresca rosa, ahora que no está Y ahí cuando te hagan, hay una señal, asoma el diálogo Toma este ramo de fresca rosa, ahora que no está